Es una oportunidad única, como bien señaló el Intendente, dada la coyuntura que tenemos en términos de políticas públicas, tanto nacionales como provinciales, acompañadas muy bien por el Gobierno Municipal, que nos permite contar con una serie de recursos muy valiosos que, puestos en un territorio determinado y articuladamente, puedan generar un impacto muy importante en términos de inclusión social. La idea es que muchas áreas de la Comuna se involucren en este trabajo. Sí, la idea precisamente es que todos los que de alguna manera tenemos algo que ver con lo social, sea desde las partes más duras, como puede ser la cuestión del hábitat, hasta lo que tiene que ver con los ingresos, con la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, con el sistema educativo, todos confluyamos en un espacio común donde la unidad de gestión para nosotros sea la familia y donde a esa familia la vamos apuntalando de distintos ámbitos. Ya te digo, es una oportunidad única y para nosotros todo un desafío en términos de poder poner todos los recursos que cuenta hoy el municipio al servicio de estos sectores. Cada área va a determinar quiénes son de su área las personas que van a estar trabajando. Se va a armar un equipo de promotores de inclusión social, que es el que va a estar todos los días en territorio, con la idea de poder hacer un seguimiento de todo el programa, de toda la implementación y poder ir midiendo el impacto, porque al tener un relevamiento inicial y al trabajar con un territorio acotado, esto nos da la facilidad después de poder hacer un seguimiento y valorar, bueno, esto funcionó, esto más o menos, en esto lo acertamos, sigamos en esta línea o ir cambiando el rumbo cuando sea necesario. Avellaneda Informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.